Tal parece que el sistema gubernamental mexicano estaba diseñado únicamente para rapiñar las arcas de la nación impunemente, legitimar en el poder a las élites y así que pudieran seguir robando quitadísimos de la pena. Reyes Rodríguez Mondragón, aliado de Calderón, armó una trifulca en el Tribunal Electoral para tratar de sacar de la presidencia a José Luis Vargas, quien es acusado de corrupción por el doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. No hombre, pura fichita dentro del Tribunal Electoral, ¿eh? ¿Ustedes creen que el magistrado José Luis Vargas tendría que haberse retirado, separado de su cargo hasta que se resolviera esta investigación que pese en su contra después de haber sido denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera? Y luego, peor aún, ¿qué gana la Unidad de Inteligencia Financiera al mando de Santiago Nieto Castillo si la Fiscalía no hace absolutamente nada? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlos saludar y antes de entrar de lleno con la información los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les vaya dando aviso cuando ya tengamos video nuevo completamente disponible para todos ustedes. Los saludo con mucho gusto, les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y vámonos de lleno con toda esta información, porque así las cosas con estos magistrados del Tribunal Electoral que pidieron al presidente José Luis Vargas Rodríguez discutir y analizar su desempeño en esta presidencia. Él se negó rotundamente y pidió a sus compañeros no llevar a este organismo a una crisis constitucional. Dice que el órgano de vigilancia es el Consejo de la Judicatura. Así fue las palabras de este magistrado. En los términos de la ley a una comisión del Consejo de la Judicatura que se estará integrada por el presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá un magistrado electoral de la Sala Superior y tres miembros del Consejo de la Judicatura. Ese es el órgano de vigilancia de este tribunal. Aquí este es el órgano jurisdiccional. Hay una distinción clara, expresa y yo les volvería a pedir que mediten o que ponderen no generar una crisis constitucional en este momento al país, a la República, al sistema electoral mexicano y que nos aboquemos a estudiar los asuntos y a discutir y a votar los asuntos estrictamente jurisdiccionales, que es para lo que estamos llamados en esta sanción. No voy a poner el punto a consideración, ya se los dije, y creo que insistir, insistir es desgastar a la justicia, es obstruir a la justicia en torno a los asuntos que hoy están listados y como les dije, eso conlleva responsabilidad. Les pido de la manera más respetuosa, más ordenada, que nos aboquemos a los asuntos listados en esta sesión. Eso es lo que está sometido a consideración para este pleno. Pues el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Dirían por ahí. Pero mire, ante esta situación, ante que el pueblo quiere una reforma electoral, incluso pues reformar el propio Instituto Nacional Electoral o mínimo hacer limpia de estos consejeros corruptos, ¿no? También parte de la información al respecto ahora es con el asunto del INE. Escribía Hernán Gómez, falso que el INE haya hecho todo lo que estaba a su alcance dentro del limitado presupuesto para la consulta. Solo un consejero se redujo su sueldo, no se redujeron los 700 mil pesos que gastan en asesores al mes, ni los 120 mil al año que cada uno gasta en comidas, como ya lo habíamos abordado en otros otros videos. Este es el comunicado que lanza el INE, que está firmado por todos los consejeros de este instituto, en donde dicen pues que ellos organizaron la consulta ciudadana con éxito y demás. Pero bueno, ese asunto lo que da coraje hasta cierto punto es que todavía tengan la desfachatez de decir esto, ¿no? Porque fueron las palabras de Lorenzo Córdoba Vianelo, le pese a quien le pese, hay INE para rato. Así lanza este reto a la cuarta transformación el consejero presidente del INE. Ahí celebraban con este comunicado que les mostraba en pantalla. Las y los consejeros del INE celebramos la exitosa consulta popular del 1 de agosto y rechazamos las acusaciones y descalificaciones que se han realizado en contra de la institución y de quienes integramos su máximo órgano de dirección. Alegaron que la pregunta, ¿por qué era tan ambigua, confusa? ¿Por qué decían? ¿Por qué no se va al grano? Juicio a expresidentes Felipe Calderón, Peña Nieto, Vicente Fox, ¿por qué no decía así? Ellos escudaban en decir que porque la Suprema Corte así lo quiso. ¿Por qué no le dieron difusión? ¿Por qué se hablaba de ese periodo de 15 días? Ellos se lavaron las manos diciendo que desde el Congreso así lo habían ordenado. Pero luego, ¿por qué un tercio de las casillas? La ley no dice que por no tener dinero o porque no les hayan aflojado más del presupuesto no van a poner completas las mesas. Esa es otra historia. Esto ante que se publicara que el gobierno de la cuarta transformación, que los diputados de Morena estaban ya pidiendo el juicio político para estos consejeros, ¿no? Por haberse querido pasar de listos, por estar ahí haciendo burlas con esta situación. Dice, le pese a quien le pese a INE para rato. Lorenzo Córdoba, tras concluir el cómputo de la consulta popular, aseguró que a pesar de los intentos de descalificación y de las amedrentaciones reiteradas, el Instituto ha refrendado que sólo trabaja para las y los ciudadanos. Entonces, ¿por qué los consejeros siguen empeñados incluso en ganar más que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué seguimos viendo que viven con lujos? ¿Por qué siguen en esa postura y ahora se lavan las manos, ya se andan haciendo los afectados, pobrecitos los del INE? Dice Marco en ese tuit, dice, por ahí puede caer este miserable ampón, Lorenzo Córdoba. No dudo que ya lo esté investigando Santiago Nieto y si no, nunca es tarde para empezar. Los buenos mexicanos lo demandan, demandan la investigación en contra de, no solamente de Lorenzo Córdoba, sino también de Ciro Murayama. ¿Recuerdan ustedes? Pues todo el show que armaron, que porque ya estaba Santiago Nieto tras de él, que después el doctor Santiago Nieto salió a confirmar o más bien a decir qué era lo que estaba pasando en torno a la presunta investigación de Ciro Murayama. Los consejeros del INE cierran filas y rechazan las acusaciones por la consulta. En un desplegado que les mostraba, los consejeros aclararon que el INE puso en marcha todas sus atribuciones constitucionales y legales para que este ejercicio se llevara a cabo con éxito. Pues bueno, aquí la situación es que vimos, por ejemplo, digo, es demasiado pedir que tuvieran calidad moral, porque aquí Vicente Fox no solamente se estaba burlando del presidente o de la consulta, estaba burlando de los millones de mexicanos que, aunque no les guste, pues sí participamos en esa consulta. Aquí ponía de fondo esta canción del rapero, que pues dice que somos intocables, no nos pueden tocar, según la letra. Ahora, puedo omitir la música por la cuestión de los derechos de autor, pero me imagino que sí la vieron, que sí les apareció por ahí. Así, esto es una burla, así o más, de decir los que se dicen democráticos que no respetaran este ejercicio, que estuvieran coludidos incluso, pues, con el propio Lorenzo, ¿no? Y Ciro Murayama. Porque, mire, aquí la otra situación es que está haciendo la fiscalía. Puede promover los diputados de Morena, sí, pueden decir, vamos a llevar a juicio a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, pero si la fiscalía no hace nada, si no hace su trabajo, ¿de qué sirve? Porque ya depende del juez que diga sí o no le gusta, ahí también hay otro asunto, sí o no le gustan las pruebas, pasan o no. Pero la fiscalía, ¿qué está haciendo la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero? Este tuit de Meme Yamel dice, Mari Vallarta se encadena afuera de la Fiscalía México, protestando por falta de avances en el caso de Israel Vallarta. ¿Cuánto tiene este caso? O sea, de verdad, tras poner una liberación por conclusiones no acusatorias como contrapropuesta de la Secretaría de Gobernación, le exigen a Paulina Tellez informar bien a Olga Sánchez Cordero, y pues aquí las imágenes de la esposa de Israel Vallarta, literalmente encadenada ahí afuera de la Fiscalía. Pues esto, ante los pocos o nulos resultados en el asunto de su esposo, este montaje, Genaro García Luna, Carlos Loret de Mola, ahí toda la gente que está inmiscuida en este asunto. Y bueno, parte de la información al respecto, miren esta nota, vamos a interpretar aquí, esta información dice, AMLO presiona el tortuguismo de la Fiscalía, tiene las horas contadas. No podemos asegurar de alguna manera, se va Alejandro Gertzmanero de la Fiscalía, pero es lo que muchos quisiéramos, o al menos ver resultados. Se habla, pues, de este juicio a los expresidentes, que sí se puede, que hay carpetas de investigación, que hay todos los elementos habidos posibles para que se lleve a cabo esta sed de justicia, para que por fin se calme, mejor dicho, la sed de justicia que tiene el pueblo mexicano. Digo, con esas publicaciones, Calderón también se burló, Vicente Fox hizo lo mismo, Peña Nieto no lo escribe, pero lo manifiesta apareciendo en España con su novia y demás, él bien tranquilo, y la gente fregada, la gente jodida por estos expresidentes que deben de pagar. Pues así es como presentan a Alejandro Gertzmanero, que las burlas de Fox y Calderón por la consulta popular le calaron en el presidente, dice, por lo que en Palacio Nacional le surge reactivar las carpetas de la fiscalía contra los exfuncionarios con o sin Gertzmanero. Es lo que publican aquí. Les decía, yo hay que darle interpretación. Dice, alguien no anda muy contento en Palacio y no tanto por los resultados de la consulta, es más bien el enojo por las burlas desde sus redes sociales, este descalabro que tuvo el ejercicio ciudadano en las urnas, no contando pues también que el INE tuvo mucho que ver, dónde queda la responsabilidad del INE. Dice, el que no anda muy de buenas es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya busca una salida a esta crisis política por la impresión generalizada de que la consulta popular propuesta por él fue un rotundo fracaso. Dice, la estrategia nos platica en fuentes cercanas a presidencia es darle la vuelta lo más rápido posible a este episodio. Y dice, ¿qué implica en ello? Dice, pues, si nos aseguran que el primer paso para darle celeridad a este asunto y tenerlo listo previo al otro ejercicio democrático directo es darle las gracias al actual fiscal general Alejandro Gertz Manero. Esta es parte de información que publica este medio para que ustedes lo vean en pantalla, pero la realidad es el descontento, ¿no? El descontento que todos los días con estos asuntos, que si fue Cienfuegos, que si este, que si el otro, pues este caso que también ha dado mucho de qué hablar, pues es el caso de Emilio Lozoya, ¿no? Y aquí el doctor Santiago Nieto publicaba, la unidad de inteligencia financiera presenta otra denuncia contra Emilio Lozoya, la séptima, y sigue libre. Y ahí adjunta, pues, los puntos suspensivos. Esto, pues, para mí revela la ineficacia que ha tenido Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. No sé ustedes cómo lo puedan o lo quieran interpretar, pero miren los comentarios. Dice Puma Chairo, y sigue libre, ¿no? Y sigue libre. Alguien se está hartando de Gertz Manero. Todos. Hasta Santiago Nieto se está hartando. Yo les decía al inicio del video, ¿qué sirve? ¿De qué sirve que haga su chamba si llegando a la Fiscalía, pum, los paran en seco y adiós? Ahí está el caso de Cabeza de Vaca, ¿no? Por más investigaciones, por más información que entregue la UIF, no pasa nada. Dice el abogado, ante el resultado de la consulta popular de juicio de expresidentes, también me parece urgente que haya un ajuste técnico en la Fiscalía de la República. Al fiscal Gertz Manero le ha temblado la mano para combatir a políticos corruptos de alto nivel. Dice Santiago Nieto a la Fiscalía, Gertz Manero a su casa por tibio. Ahí hace la cuestión, ¿están de acuerdo conmigo? Y es que muchos dicen, hay que clonar a Santiago Nieto. Dice Mariana, ¿podríamos clonarlo? Y también que ocupe el lugar de Gertz Manero. Bueno, carajo, necesitamos otro, otro Santiago Nieto para que no se descuide la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ya se haga algo en la Fiscalía General. Dice, ya que inicia con Gertz Florero. Dice, si no hay resultados en tres años, vas para afuera. No debe haber amiguismo para seguir en el cargo, como en el caso del fiscal de Guanajuato, que lleva décadas en el puesto y ha dado cero resultados. Y Guanajuato, pues ahí está, en los primeros lugares de la delincuencia. Y bueno, amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber a través de sus comentarios qué opinan, su postura al respecto de esta información. Yo, como siempre, les agradezco muy gustosa de que me hayan acompañado hasta este minuto del video. Los invito, pues, a que nos apoyen para que esta información viaje a lo largo y ancho de estas benditas redes sociales. Gracias a todos los que dejan su comentario, sus buenos deseos. Muchísimas, muchísimas gracias. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente video.